Hola chicos y chicas, ahora si vamos a continuar Bueno, tuve que dejar el juego Porque ya era muy noche para mi Así que bueno, entonces voy a Proseguir entonces Vale, estamos en Ciudad Jubileo Hola León Eh Malibu, ¿Cuántos Pokémon has atrapado? Vale, ya tiene 5 Pokémon Antes de que se me olvide, en Ciudad Jubileo Hay una escuela de entrenadores Voy a echarle un vistazo Creo que Brucario ha ido hacia allí delante un rato Eh, ya nos vemos en otro momento Sigue trabajando tu Pokédex Adiós León Mira que bonita ciudad Escuela de entrenadores, aquí está Hola Brucario Ay, ya está Eh Malibu, ¿Que tú también has decidido Estudiar un poco? Pues yo me he adelantado Ya que me sé todo lo que viene en la pizarra Porque claro, como entrenador Tengo que saber cosas Para que mis Pokémon no resulten heridos En combate, ¿No? Y dime, ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo? ¿Que traes algo para mí? Sí Traigo algo para ti ¿Y qué se supone que es? Anda, un mapa Esto, perdón, son dos Los mapas me gustan Pero con uno vale, ¿No? Ten Malibu Y quédate el otro Uh, yes Bien A ver Vale, según el mapa Ahora tengo que ir a Ciudad Pirita Por lo visto tengo Hay un gimnasio Será un lugar perfecto Para entrenar a mis Pokémon Si sigo así Seré el mejor entrenador De todos los tiempos Nos vemos Chao Nos vemos Brucario Pues voy a la escuela Entrenadores Porque hay un montón De escolaristas aquí Hola niños Hace poco que soy amiga De mi Pokémon No sé Podremos hacerlo bien Pero ¿Te apetece combatir? Sí Necesito practicar Lo que aprendí No se me olvidará Y yo necesito Entregar a mis Pokémon Eso sí No se me olvidará A la Selly Abra Déjame ir a su columna Abra Espérame un saludo Que quiero subir el volumen Vale Mofa Ah vale Ya se había subido el nuevo Entonces Ya mofa Vamos a hacerle asco Dios mío Chinchamar Ya llevas Dos veces Que quemas Me quitamos un montón De rayo carga Cucu Que te quemas Muy bien Chincha Chinchamar Vale Bien Improvista Vale Starly Cuatro Y el Bidu Seis Como había estudiado Un porrón Pensaba que podía ganar Tranquila Niña ¿Crees que nos habría ido mejor Si hubiera usado alguna poción? Pues yo también necesito pociones A ver déjame ver el mapa Ya que estamos Así Vale Estamos en ciudad jubileo Vale ¿Qué es esta? Ciudad canar Vale Arpa Roma Flor Forja de Bojo Bosque Betusto Ciudad Betusta Vale Ciudad Corazón Ciudad Pradera Ciudad Marina Orilla Valor Ciudad Rocabelo Vale Entonces aquí nos dirán Los pistas y demás Vamos a curar a nuestro Chinchamar Y voy a dejar Tratito el capítulo Y en un ratito Los ver Chicos Chicas Ciudad Niña Ya